En un pueblo olvidado, no sé por qué, su danza a un moreno me dejó ver. En el pueblo lo llamaba Negro José, amigo Negro José. Por mucho amor canto ve al Negro José, y en el color de la noche sobre la piel, es muy feliz canto ve a lo dichoso es, amigo Negro José. Llena de amor las miradas cuando al bailar, el tamborín de sus ojos parece hablar, y su camisa diablana quiere saltar, amigo Negro José. Perdóname si te digo, que eres diablo pero amigo, tu futuro va conmigo, yo te digo porque sé. ¡Gracias! 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 No tiene ninguna pena al parecer, pero las penas te sobran y como sé, que suena el baile, las becas yo sé muy bien, Amigo de Rojosé Perdóname si te digo Pero José Quiere te amo, pero amigo Pero José Tu futuro va conmigo Pero José Yo te digo porque sé La, 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 la La, 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 la Estoy feliz que el gobierno ha dicho sobre él Amigo de Rojosé 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 Gracias por ver el video